Tiempo de deportes en la revista, fue presentado la semana pasada, el sábado jugó, su equipo perdió por el campeonato en Bélgica 5-2, inmediatamente tomó la aeronave, se embarcó para llegar a la ciudad de La Paz. Nuestro compañero Gery Pozo está en la llegada de Ramiro Vaca, que llega a nuestro país para incorporarse al trabajo de la selección boliviana. Gery, contigo. Muchas gracias, buenos días, estamos en el aeropuerto internacional de La Paz, cuando en este momento aparece Ramiro Vaca, quien el pasado sábado ha debutado en su club en Bélgica, en el Berchot. Ahí está Ramiro Vaca, que ha llegado para incorporarse a la selección nacional. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días, bienvenido nuevamente a la ciudad de La Paz. Sí, bueno, muchas gracias, estoy muy contento de poder estar aquí ya. Bueno, importante esa convocatoria, ¿es listo para sumar a la selección? Sí, sí, como te digo, otra vez muy feliz de poder estar aquí ya, de poder integrarme a los entrenamientos, así que con muchas ganas de poder estar en Guarina para poder entrenar. ¿Cómo te sentiste el día, sábado, el día de tu entrenamiento, precisamente allá en Bélgica, Ramiro? Bien, bien, la verdad, en lo personal muy contento por haber sumado minutos, a pesar del poco tiempo que llevo allá. Ha sido un partido difícil porque hemos tenido un jugador menos durante todo el partido, así que ha sido complicado, pero bueno, estamos con mucha confianza de que podemos empezar a ganar la partida del próximo partido. ¿Cuánto ha recibido el equipo, el director técnico allá, precisamente? Bien, bien, la verdad, el recibimiento ha sido muy bueno, muy caluroso de parte de todas las personas que trabajan en el club. Así que, bueno, me siento muy contento de estar ahí y me he sentido muy querido, ¿no? ¿Qué ha sido más complicado de tu llegada, Ramiro, allá a Bélgica? No, un poco el tema del idioma, hablan muchos idiomas allá, se habla holandés, francés, inglés, entonces es una diversidad de idiomas que están muy acostumbrados, así que eso ha sido un poco lo complicado, después todo muy tranquilo. Ramiro, ahora se viene un partido muy complicado contra Colombia. Sí, sí, como dices, un partido muy duro, muy difícil, sabemos lo que es la selección Colombia, pero también sabemos que nosotros tenemos nuestras armas para ganar aquí en La Paz, así que, bueno, estamos con mucha fe y mucha ilusión de poder sumar de tres. ¿Cómo es el ganador? Largo, Ramiro, pero estás para jugar el jueves. ¿Te sientes así? Yo, la verdad, me siento, me siento. Llega al país con la motivación de haber arreglado en el fútbol de Europa, jugó ya su primer partido, perdió, pero ahí está, Ramiro Baca quiere ser el aporte que necesita la selección boliviana para estos tres partidos por eliminatoria mundialista.